Mi vida ya se va, se va Llevando en su unidad el dolor, el dolor que el fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su unidad el dolor, el dolor que el fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enferma y triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enferma y triste estoy, ya nunca volveré Todo se queda en ti, no sufras más por mí, que allá te esperaré Para besarte más, como te besé aquí, con piedra y con pasión Allá en la nube azul, podremos más fundir un alma entre los dos Así será mi destino Conipperado, por ti se pere ton ombro El laser, eles moы, me 800 y con pasión Aprendo, me alejo ya, mi madre, me alejo ya, mi madre de mi amor un collar de lágrimas dejo en tus manos y en el pañuelito consérvalo mi bien y en las legalías será mi patria que con mis canciones recordaré y a mi madre santa le pido al cielo nos conceda siempre la bendición la bendición la bendición la bendición la bendición la bendición la bendición